Hoy, hoy 9 de julio, el puerto de Paracas se viste de gala porque una nueva empresa naviera que se llama CMA, que es una empresa naviera francesa muy importante, inicia, inicia ojalá que para siempre, es un otro servicio semanal desde el puerto de Paracas a destinos como Estados Unidos y Europa. La verdad que nos parece una maravilla tener tantos servicios semanales desde Paracas y en este caso poder llegar a Estados Unidos, a la Florida en 11 días, a Filadelfia en 14 días y a Nueva York en 16 días. Eso, la verdad que nos parece mentira. Siempre, siempre era larga la travesía por todas las escalas que tenían que hacer los barcos. Bueno, de Pisco están saliendo expresos a Estados Unidos y Europa. Desde el campo, con Fernando Silloni. Buenos días, Fernando. Buen martes. Buenos días, Manuel. Y hablando de merenguitos y fuerzas y alegrías y ánimos y espíritu. Hoy, hoy 9 de julio, el puerto de Paracas se viste de gala porque una nueva empresa naviera que se llama CMA, que es una empresa naviera francesa muy importante, inicia, inicia ojalá que para siempre, es un otro servicio semanal desde el puerto de Paracas a destinos como Estados Unidos y Europa. La verdad que nos parece una maravilla tener tantos servicios semanales desde Paracas y en este caso poder llegar a Estados Unidos, a la Florida en 11 días, a Filadelfia en 14 días y a Nueva York en 16 días. Eso, la verdad que nos parece mentira. Siempre, siempre era larga la travesía por todas las escalas que tenían que hacer los barcos. Bueno, de Pisco están saliendo expresos a Estados Unidos y Europa. Todo nuestro cítrico, palta, cebollas, uvas, arándanos, espárragos, granada, todo lo que producimos en fresco está llegando muy rápidamente a los mercados de destino, concretamente, repito, Norteamérica y Europa. Ahora son cuatro navieras a falta de una. Por eso yo estoy tan agradecido, a Exitosa y, por supuesto, a esta conversación diaria que tengo contigo, porque todo empezó con MSC. Recuerdas, apenas en noviembre pasado, no había, hace más de un año no había nada de esto, ¿no? Y simplemente por haberla comentado, yo creo que le hemos traído suerte al sur del Perú. MSC, MERSC, que es otra empresa gigante, Seaboard fue la tercera y a partir de hoy CMA. Todo el sur del país y los iqueños estamos, pues, de plácemes de saber que tenemos servicios expresos tan frecuentes sin tener que venir al Callao. Cuando salga el puerto de Chancay nos vamos a ir por mar a Chancay, caleteando, ¿no? Y de ahí al Asia. Así que, muy buena introducción la tuya con ese merenguito y esas noticias positivas, alegres y con fuerza, como bien dices tú, porque esto es una gran noticia, no solo para Ica, sino para medio Perú. Así que, ojalá más peruanos tengan la oportunidad que estamos teniendo los iqueños de salir con mucha eficiencia a los mercados de destino, Manuel. Esto, gracias Fernando, un fuerte abrazo, buen martes. Fuerte abrazo. Excelente día.